Está grabando ya. Iván, di para la cámara qué estamos haciendo hoy. Dile, estamos festejando el cumpleaños de doña Laura. Hoy, 27 de abril. Mañana es mi cumpleaños. Ah, estamos 26. ¿Cuál cumpleaños? ¿Cuándo es su cumpleaños? Mañana. Es mañana. Ah, mañana 20. Mi cumpleaños es el día 29. Porque es mañana. Y hoy vinimos porque no podemos venir mañana. No sabías. Te vino temprano. Pues di para la cámara quién eres. ¿Quién eres? A ver. Saluda. En inglés. Hello. Si lo puedes. ¿Cómo estás? No quieres. No quieres. Te voy a matar. Te voy a matar. Estás grabando mis videos. Ni lo malo. Ni lo malo. Ni lo malo. Ni lo malo. Hable que fuera cheo. ¿Cómo filmaste eso? Eso fue la mejor parte. ¿Sí? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando todo el día? Todo. No. 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 Ha, 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 ha.